El diputado leonelista Henry Merán, quien encabezó la comisión que estudió el proyecto de ley, insistió en que lo aprobado por la Cámara de Diputados violenta más de ocho artículos de la Constitución. Dijo estar en la disposición de representar a los seguidores del expresidente Leónel Fernández ante el Tribunal Constitucional. La ley, al ser promulgada por el Poder Ejecutivo, terminará necesariamente en el Tribunal Constitucional, en virtud de que está plagada de inconstitucionalidades que procuramos en la comisión especial que nosotros presidimos, salvarlas. Pero el otro sector del oficialismo y los principales partidos de oposición niegan que el proyecto de ley aprobado este martes en la Cámara de Diputados atente contra la Carta Magna en lo referente a la libertad de asociación de los partidos, en la modalidad para la escogencia de candidaturas, como alega el leonelismo. No veo que haya que adelantarse. La última palabra la tendrá precisamente los responsables, la autoridad competente. La libertad de todos los dominicanos y dominicanas a asociarse no está vulnerada. Por el contrario, el artículo 216 de la Constitución de la República lo que manda es a que haya una ley. El debate por la iniciativa genera fuertes diferencias en el PLD, pese a que sus miembros alegan hay unidad. Yo no veo por qué el temor y el afán de algunos sectores de estar vaticinando división en el Partido de la Liberación Dominicana. Con los reformistas que tuvo un buen trato, hay una cama estrendida. Si no hay espacio en el PLD, que vengan aquí, que no todos los recibimos. Se recuerda que los 33 diputados de Fernández votaron en contra de la ley que ahora deberá ser aprobada en una única lectura y sin modificaciones en el Senado, antes de que concluya la legislatura extraordinaria. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.